Canelo Pro Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Te subestima, puede ser que ahora se deprima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado flow Tú contra mí, mi NMips, lo duro Demasiado rudo y ese plástico a tu escudo Yo estoy muy violento montando bosones y sudo Compongo el que la pongo en el congo hacen el saludo Oyendo tan los sordos o hablando tan los mudos Cotorra por botellones en el oído, ponte un embudo Tú me tiras en tus canciones, ven que yo te ayudo Estrayones pa los pichones en refugio Una escuela de judo como Villaman y el Pharah El mensaje crudo, vinimos a desatar de tu garganta con los nudos Pichones mueren con aplausos, parecen zancudos Y con Jesucristo del alfombro los sacudo A menudo suenan igual que el grupo a menudo Yo vine ante Jesús con el corazón desnudo Trataron de bloquearme y pararme mas no se pudo Mi casa esta sobre la roca pero no me embudo Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Y ahora se deprima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flima, demasiado flima, demasiado flima Y mejor muévete, ya llegó el nieto de Fer Oseando armas como pasajeros, un chofer Yo vine a hacerlo como debe ser Y a callarle la boca al mentiroso de Lucifer Voy a comprarle su ropa a Daniel S.L. Anderbo, oh, B-O-C-K, ey Oye, me pita, dale, rompe el beat Que vine revolteado como fue yo, Super B Volví con la rima espesa, la que pesa Me guío con la unción de pieza a cabeza Loco que mueve, al que se doble se endereza En el nombre de Jesús vamos a hacer proezas Mueve la cabeza, es lo que yo canto Si tú quieres bendición, ven y toca su manto Porque él es santo, santo, santo Él es santo, repese santo Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima El que subestima puede ser que ahora se deprima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado flow Demasiado flow Me la rota, pero no me muevo B.O.C.K Si tú quieres bendición, ven y toca su mom Te hago como fello, su ven Él es santo, tres veces santo Demasiado flow, demasiado carisma y rima Demasiado flow, demasiado carisma y rima Antes de nacer, el demo Dígale que Dios no tiene razón El primo Kenny Toe coming soon Filosofía del cielo coming soon Apágalo ahí Canelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!